Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Qué duda cabe que en estos últimos meses la cantidad de cartas que ha salido en Magic Arena es absolutamente abrumadora. Empezamos en verano ya con ese Jump Start de histórico que fue un gran impulso para el formato, pero nos trajo 400 cartas nuevas y fue casi 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 una locura. En septiembre nos llegó Innistrad con su cacería de medianoche, en noviembre nos llegó Innistrad con su compromiso escarlata y cuando pensábamos que teníamos un pequeño descanso nos engañaron y nos sacaron en diciembre Alquimia con otra nueva set de 63 cartas de las cuales 53 de ellas eran raras y míticas, lo cual equivale a un nuevo set completo. Y ya estamos con los spoilers de la nueva colección Kamigawa Neon Dynasty. No sé si lo sabéis, pero Kamigawa para mí es una de las mejores colecciones de la historia en cuanto a ambientación y en cuanto a arte, digamos, ¿vale? Porque se basa en la mitología japonesa. Pero en Kamigawa Neon Dynasty lo que han decidido es avanzar miles de años hacia el futuro en ese mismo plano oriental, pero claro, metiéndole rollo pues cibernético o como lo queráis llamar, cyberpunk o lo que sea, rollo digital, pero con dragones como estáis viendo ahí, ¿no? Bueno, Kamigawa me gustó muchísimo, creo que esta Kamigawa va a estar también muy bien, aunque el rollo va a ser totalmente distinto y ya han comenzado los primeros spoilers. La colección sale oficialmente en Magic Arena el 27 de enero. La tanda de spoilers ya del tirón en la cual sacarán todas las cartas todavía no ha comenzado, pero ya nos han adelantado una pequeña parte. Sin embargo, os quería comentar, antes de hablar de los spoilers, que conocemos ya algunas cartas de la próxima colección, os quería comentar algo de la antigua Kamigawa y es una cosa que me gusta muchísimo, de la que estoy muy orgulloso y que algunos de vosotros ya habéis visto alguna vez. Y es este ciclo de cinco cartas, ocho colas y media, bueno, no era un ciclo propiamente dicho, pero eran criaturas legendarias, cada una de un color distinto, color blanco, azul, negro, rojo, verde, el ocho colas y media, Meloku, Ink Eyes, Kikijiki, Kodama del Árbol del Norte. Son cinco cartas que en su momento dieron mucho juego, ¿vale? Las cinco se jugaron mucho en su... antiguamente había una cosa que se llamaba el bloque construido, que era un formato solamente con las cartas de esa colección y de las que conformaban el bloque, que a su vez eran unas tres colecciones en total cada año, la de septiembre, la de enero y la de mayo, ¿vale? Más o menos para entendernos, conformaban siempre un bloque, un bloque con la misma temática y la misma historia. Hoy en día no lo hacen en Magic, es una pena. Innistrad, por ejemplo, podríamos decir que es un bloque de dos colecciones, un mini bloque, ¿no? Pero antiguamente era distinto. Antiguamente el año se planteaba con tres colecciones principales, con la misma temática, pues que toca Kamigawa, todo Kamigawa, tres colecciones de Kamigawa. Que toca Ravnica, tres colecciones de Ravnica. Que toca lo que sea, tres colecciones de esa colección, ¿no? Innistrad, tres colecciones. Bueno, pues eso hoy en día no es así, ¿no? Bueno, pues en aquel bloque construido y en aquel estándar de aquella época, estas cinco criaturas se jugaron, bueno, se jugaron mucho más en bloque, porque en estándar no todas yo creo que se jugasen en estándar. Y luego hay otras que se han jugado en multitud de formatos hasta la saciedad, como es sobre todo el Kikijiki, la carta más rota de las cinco que ha dado muchísimo juego por sus posibilidades de combo. Y ya que estamos hablando de Kikijiki, os voy a mostrar una cosa de la que estaba muy orgulloso, y es que no sé si estaba viendo en pantalla, pero tengo la figura que habéis encima, o sea, he puesto esta imagen por algo, ¿vale? Pesa un montón, pesará... Esto no lo he pesado nunca, podría haberlo puesto en la báscula. Pesará unos tres kilos aproximadamente, es muy pesada, o sea, es de un muy buen material. Estas figuras que sacaron en su momento son absolutamente espectaculares. Bueno, el dragón como es verde, con el croma se borra un poquito, ¿no? No demasiado se borra, pero algo se borra, ¿no? Es absolutamente espectacular esta figura del Kikijiki que tengo aquí. Y, bueno, es un ciclo de cinco figuras que valían, no recuerdo cuánto exactamente, no mucho, 30 o 40 euros, yo creo que es poco para la calidad, el detalle que tienen estas figuras y el tamaño. Son como de unos 30 centímetros de altura aproximadamente. Tendrá 30 por 30, 30 de altura, 30 de ancho aproximadamente, realmente impresionante. Y, bueno, se jugó Kikijiki en todos los formatos. Pues realmente combando, ¿vale? Por mazos de combo, ¿no? Mazos que permiten poner criatura en juego y se enderece al Kikijiki. Bueno, no voy a explicar cómo es el combo exacto porque muchos ya lo conoceréis. Bueno, Kikijiki se ha jugado en muchísimos formatos, en moderno ha formado parte de combos que se han jugado hasta hace muy poquito tiempo, durante muchos años. Y en otros formatos también ha dado muchísimo juego. Quizás donde menos se vio fue precisamente en bloque o en estándar, sino que luego ya en formatos más grandes es donde más juego ha dado. Meloco es otra carta que también se vio bastante. Se vio bastante en bloque, en estándar, incluso en el antiguo extendido, luego posteriormente modern, aunque con un poquito menos de presencia, ¿no? Y, bueno, Ink Eyes y 8 colas y media también vieron juego, sobre todo en bloque construido. Hablando de Meloco, Meloco era de mis favoritas. Meloco era de mis favoritas y también la tengo por aquí. Ahí está la figura de Meloco. Todavía se pueden comprar estas figuras, se pueden encontrar. Si indagáis un poquito por internet, las vais a poder encontrar todavía. Lo que pasa es que a lo mejor os encontréis algún precio un poco disparado de algunas de ellas. No sé por qué, la verdad es que, a ver, han pasado 15 años de la salida de Kamigawa y todavía se pueden encontrar fácilmente por internet. Lo cual quiere decir que estas figuras no tuvieron prácticamente ningún éxito, ¿no? Me imagino. Y, de hecho, no lo volvieron a hacer. No han vuelto a sacar figuras de esta calidad y de este tamaño de Magic con otras colecciones. Así que debió de ser un fracaso bastante grande, ¿no? Porque si viesen que pueden sacar dinero con ello, lo harían. Y, por último, el Kodama del Árbol del Norte, que era la mejor criatura del bloque construido porque era imparable. Un 6-4 que no podía ser objetivo de hechizos, habilidades. Una burrada. Que lo tengo aquí. Que esta figura es absolutamente impresionante. Es la más grande de las tres. Porque, claro, de largo debe tener unos casi 50 centímetros. A ver, básicamente es por la cola, ¿no? La cola es muy larga. Es muy, muy, muy larga. Y luego tiene, además, una lengua también aquí retorcida hacia adelante que sobresale. Que la hace incluso aún más larga de punta a punta. Pues es realmente impresionante. La criatura es increíble. O sea, casi inimaginable. Estoy muy orgulloso de estas figuras, pero no las tengo todas. De hecho, me voy a animar y voy a conseguir las dos que me faltan. Que son Ink Eyes y 8 colas y media. Que estarán por ahí. Se pueden comprar por Ebay. Las podéis buscar. Y la última vez que las miré creo que rondaban los 50 o 60 euros. No sé cuánto estarán. Hace un año o dos años que no lo miro. Las tengo pendientes. Tengo estas tres. Me gustan muchísimo. Y si algún día me hago un cuartito gamer o algo así. Con un mueblecito detrás. Con sus cositas bonitas. Sus luces LED y todo eso. Pondría las figuras que era mi plan original, ¿no? Bueno, aunque realmente Meloku y Kikijiki las tenía desde hace ya muchísimo. Bueno, Meloku... No, Kikijiki lo tenía desde el principio. Cuando salió Kamigawa en aquellos años. Cuando salieron estas figuras, la compré. Y luego Meloku unos años después. Y Kodama de Ravel de Norte lo compré ya teniendo este canal. O sea, hace un año o hace dos años como mucho o algo así compré el Kodama de Árbol de Norte. Venga, vamos a lo que os interesa, ¿verdad? Que es las cartas. Bueno, vamos con la primera. Y de Gutsu, Caos Devorador. Por 4 es un 4-4. Demonio, Ogro. Pagando a uno negro y sacrificando una criatura. Adivinas dos, ¿vale? Una habilidad de Sacrifice. Está bastante bien. Está muy de moda los mazos de sacrificio. Como ya sabéis, aquí en el canal los he traído recientemente. Y puedes pagar 3, girarlo y exiliar la primera carta de tu mazo. Y la puedes jugar este turno. Si exilias una carta que no sea tierra de esta manera. El I de Gutsu hace una cantidad de daño igual a su valor de maná a cualquier objetivo. O sea, esta habilidad, si tienes suerte y no sale tierra. Además hace daño a cualquier objetivo en función del coste de la carta revelada. Que además podrás jugar. No es mala la habilidad. Es un poco costosa. Porque bueno, tienes que pagar 4, esperar un turno. Luego en tu turno pagar 3 y girar la criatura para ver que sale del top. ¿No? Y... Juegues o no juegues la carta, el daño lo hace. Al menos es interesante. No sé si algún mazo de sacrificio podría llegar a querer llevarla. Pero podría ser interesante porque bueno. Tiene habilidades interesantes de sacrificar criaturas. Que es lo que vuelvo a repetir. Que ya he dicho interesante 4 veces sobre esta carta. Digo interesante por no decir injugable sinceramente. Porque el nivel ahora mismo está un poco más alto de lo que da esta carta. Es buena carta. Por ejemplo, esta carta en el antiguo Kamigawa. Sí que habría dado bastante juego seguramente. Pero ha pasado muchos años y las cosas ya no son tan fáciles como antes. Por cierto, por cierto. Fijaos el simbolito de la colección. Ahí lo tenéis. Ese es el símbolo de la colección. Es una especie de... Bueno. La cordillera, un par de montañas y un sol naciente. ¿No? Bueno. Un sol justo. Digo. El nacimiento. Bueno. O quizás la apuesta a eso. No lo sabemos. No lo sé. Bueno. Pero me gusta bastante. De hecho, yo siempre llevo... O sea, yo llevo pensando mucho tiempo. Algún día se les van a acabar las ideas para los símbolos de expansión. Con esto me acaban de demostrar que no se les van a acabar nunca las ideas. Me encanta este símbolo de expansión. Me parece muy novedoso. Es muy grande, ¿no? Muy amplio. Nunca lo han sacado. Yo creo que es tan amplio como con tantas partes distintas. Quiero decir, generalmente es una cosa muy compacta y muy concreta. Que, digamos, nos cuenta la historia, la disincrasia de la colección. Y esta nos cuenta ya una historia más grande y con más objetos en el símbolo de lo habitual. Luego en el color rojo nos han sacado aquí a Atsushi, el cielo en llamas. Que es un dragón legendario. Por cierto, las dos son legendarias, ¿vale? Es un dragón legendario. Espíritu, dragón. Y por cierto, os comento, en la Kamikawa original había un ciclo también de cinco dragones muy poderosos. Que todos ellos vienen algo de juego. El negro en particular vio muchísimo juego. Y el blanco también. El blanco y el negro. El negro sobre todo porque tenía mazos de combo. No voy a ponerles que explicar todas las cartas que tenía la Kamikawa original. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Kokusho. Kokusho era el dragón negro, efectivamente. Kokusho era el dragón negro que fue el que más se jugó de todos. Porque además con Tormenta de Dragones... Bueno, básicamente. Cuando Kokusho moría, hacía cinco puntos de daño al rival y tú ganabas cinco vidas. O el rival perdía cinco vidas y tú ganabas cinco vidas. Así que con una Tormenta de Dragones ponías los cuatro Kokusho en mesa. Al ser legendarios se morían. En aquella época creo que se morían todos. Hoy en día no. Es que la regla de legendarios la han cambiado varias veces a lo largo de la historia de Magic. Hoy en día si tienes dos legendarias o tres o cuatro legendarias iguales en mesa, te quedas con una en mesa. Yo creo que en aquellos tiempos, si no recuerdo mal, si había una legendaria en mesa y cualquiera de los dos jugadores jugaba otra legendaria en mesa, la ponía en mesa, las dos se morían. Y si pones cuatro, las cuatro se morían. No quedaba ninguna en mesa. ¿Entendéis lo que quiero decir? E incluso si el rival lo hacía, es que claro, si una cosa es legendaria, es legendaria, ¿sabes? No solamente para ti, es también para el rival, ¿no? Así que antiguamente la expresión legendaria se tomaba estricta, ¿no? Pues con el kokuso se morían los cuatro kokusos y hacía 20 daños de golpe, ¿no? Y luego el blanco también se jugó porque creo que lo que hacía era giraba a todos los permanentes del rival y no se enderezaban en el siguiente turno. Si no recuerdo mal, cuando moría el dragón blanco y ese vio también algo de juego. Luego el rojo hacía daños pero no vio juego. El verde daba... No recuerdo exactamente. Yo creo que topaba criaturas pero tampoco se debió jugar mucho, no recuerdo nada. Y el azul... No me acuerdo exactamente porque no eran tan relevantes, ¿vale? Os digo el que sí que era relevante, que era el negro y el blanco, ¿no? Bueno, pues este por cuatro es un 4-4 vuela arroya, no está mal. Lo que pasa es que ahora mismo en estándar y en alquimia, por tanto, hay tantos dragones. Es que hay varios, y mejores que este incluso, ¿eh? Que por cuatro es un 4-4 vuela arroya que ya ni nos impresionamos. En la Kamikawa original le sacan por cuatro un 4-4 vuela arroya y ¡ojo! Esta carta habría sido muy fuerte en aquel estándar y en aquel bloque construido. Bueno, pues cuando muera, exilia las dos primeras cartas del top de tu mazo y puedes jugar esas cartas hasta el final del turno. No está mal. O la otra opción es crear tres fichas de tesoro, que no está mal. Lo que pasa es que yo creo que este bicho, pues no va a haber juego. ¿Por qué? Porque hay otros dragones ahora mismo que son más contundentes y con habilidades más importantes, ¿no? Sobre todo en alquimia, que tenemos el tirano este de las tierras, ¿no? El tirano que destruye tierras. Bueno, no las destruye, pero te hacen daños y puedes sacrificarlas y tal y cual, ¿no? Y les quita las habilidades. Entonces, el problema de este es que tiene que morir para hacer su habilidad. Si te lo suben a la mano o si te lo exilian, no hace nada. Entonces, por eso creo que está un poquito por debajo de los otros. Y luego, multicolor, nos han sacado un planeswalker, que es Kaito Shizuki. Y es un planeswalker de coste 3, que entra con tres contadores de la alta, dos planeswalkers de coste 3 son peligrosos porque entran tan pronto en mesa que si el rival no tiene una respuesta rápida y el planeswalker es bueno, puede ser demasiado dominante. Este no lo va a ser. Tiene una habilidad estática, ¿vale? Al comienzo del final del turno, vamos, al comienzo de tu paso a final, quiere decir, al final del turno, si entró en juego en este turno, sale de fase. Sale de fase quiere decir que se va, que no está en la partida y vuelve en el siguiente comienzo de turno tuyo, ¿vale? No entra en juego de nuevo, simplemente sale y vuelve a entrar. O sea, deja de estar, mejor dicho, deja de estar y luego está. Pero no entra en juego de nuevo, ¿vale? Lo digo para que no tengamos en cuenta posibilidades de disparar habilidades o cosas del estilo. Bueno, el más uno, robas una carta y descartas una carta a menos que hayas atacado. O sea, que va bien con criaturas. Una azul negra de criaturas con Kaito Shizuki tiene sentido porque robas sin tener que descartar. O sea, tampoco es terrible robar y descartar, ¿vale? Pero es mejor con criaturas que ataquen. El menos dos te crea un token uno uno que no puede ser bloqueado, que ayuda mucho a la habilidad del más uno, lógicamente. Porque atacas con una criatura que no te pueden bloquear y luego robas una carta con el más uno, ¿vale? Y luego el menos siete, que es muy difícil de llegar a él, obtienes un emblema. Siempre que una criatura que controla se haga daño de combate a un jugador, buscas en tu mazo una carta de criatura azul o negra y la pones directamente en juego y barajas el mazo. Creo que es un Planeswalker normalito. No es un Planeswalker roto, no me parece malo tampoco, me parece que es decente. Y veremos si encuentras su hueco en algún mazo preferiblemente azul negro de criaturas pequeñas, ¿no? Algún tipo de mazo Dimir Tempo, Dimir Agro, algo de ese estilo, pues podría haber juego, ¿no? No sé si los mazos de control lo querrían simplemente por el mero hecho de robar, descartar. Quizás algún mazo que abuse del cementerio podría llegar a quererlo. Y bueno, y esto es lo que tenemos hasta ahora. Nada más tres cartitas que publicaron el pasado. No las he traído todavía porque no corre prisa. Las publicaron el 17 de diciembre. La temporada de spoilers empezará ya luego... No sé qué día exacto empezaba. No sé si era el 7 o 9 de enero, la temporada oficial empezaba por ahí, por esas fechas. Y la colección sale el 27 de enero. Pero entonces, digamos que esto es un pequeño adelanto, un pequeño tentempié que nos han querido... Que nos han querido dejar Wizards of the Coast para que pudiésemos disfrutar, ¿no? Y bueno, pues lo que os comentaba. ¿Van a sacar algunas cartas de ese estilo? ¿Van a reeditar alguna de esas cartas? No creo... Bueno, podrían reeditar alguna. Kikijiki no deberían porque es muy peligrosa. Melokus demasiado poderosa también, no deberían. Melokus sí podría dar mucho juego hoy en día, ¿eh? Y no por sí mismas, sino por las sinergias que puede generar. Ocho colas y media. Hoy en día la monoblanca agresiva ya no es tan buena porque hay cartas muy buenas en monoblanco agresivo. Y el Kodama es bueno, también podrían reeditarlo. Es bueno sin ser peligroso, quiero decir. El Kodama del Árbol del Norte tiene mucha competencia en el color verde, criaturas muy buenas. Es que es a nivel de... La verdad es que el dibujo no decía mucho. La carta en persona es impresionante. O sea, la carta en personal. La figura que recrea la carta es impresionante. A mí sí que me gusta mucho. En cambio, mi carta favorita de estas cinco es Meloku. En cambio, la figura de Meloku parece mucho más pobre. Porque al fin y al cabo, Meloku es una señora o un señor, no sé qué será. O a lo mejor ni señora ni señor. Un señor que está ahí cruzado de brazos y tampoco llama la atención. En cambio, el Kodama del Norte es un demonio gigante que lleva un abanico en una mano. Y bueno, lleva dos abanicos o algo parecido con un abanico. Es mucho más impresionante. Y de hecho, Kikijiki es esta ratilla. Esto es Kikijiki. O sea, ojo, no nos engañemos. Kikijiki es esta ratilla. Es un trasgo. ¿Vale? Un trasgo chamán guarro. ¿Vale? Realmente si lo piensas, pues es como una especie de Pokémon raro. ¿Vale? Pero claro, lo importante de Kikijiki es el dragón que va detrás de él. Que es lo que hace que la figura sea realmente impresionante. Y por eso fue la figura que me compré en su momento. La tengo destrozada, por cierto. Los cuernos del dragón están rotos. ¿Por qué? Porque se rompen con mirarlos. Las antenas del dragón, bueno, bigotes. Los bigotes que tiene el dragón igual también están por ahí rotos. Los cuernecitos que tiene Kikijiki, por ahí también rotos. Todo roto. Cada vez que intento... En cambio, las otras figuras están intactas prácticamente. Pero la verdad, el Kikijiki tenía tantas cositas. Los bigotes del dragón, los cuernos, tal. Que todo roto, ¿no? El dedo del Kikijiki que estás señalando. Ese se te mete en un ojo. Si pasas por la estantería y no te fijas mucho, metes el dedo en el ojo del Kikijiki y te lo saca. Vamos, te saca ahí... Vamos, terrible. Bueno, pues nada más. Este es el adelanto de Kamikawa Neon Dynasty. Y a ver qué tal será la colección. Estaré informándoos de todas las novedades. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!